Y las bajas temperaturas navideñas frenan a la mamba vasca más venenosa que nunca. ¿Ahora la ves? ¡Ahora no la ves! Wilger cayó en el engaño perfecto de Marcelinho Huertas. No lo encontrarán en la gran pantalla ni en los cómics. El verdadero Super López apareció en Fuenlabrada. ¿Tal saben aquel que diu que se encuentran un lituano y un cubano en una pista de baloncesto? Nada mejor para combatir los resfriados invernales que un buen cítrico, ¿verdad Sergio? Si Adam Hanga quiere cambiar su foto de perfil en Twitter, aquí tiene un ejemplar impejorable. Jugada triple P, pizarra, precisión y la potencia del MN. ¡Vamos a seguir! ¡Chiste el Link! ¡Durrido de para entrevista un hombre pequeño 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 Take-Rae. ¡ SARAH ¡Pum! ¡Gracias!